Un mes exacto no se para de las elecciones municipales 2024. El ambiente a pocas semanas de escoger a un nuevo alcalde o alcaldesa es frío aquí en Pérez Celedón. Los ciudadanos esperan acudir a las urnas el próximo 4 de febrero, según un sondeo que realizó este medio. Bueno, estoy... creo que es posible que sí. De hoy en un mes son las votaciones, hoy es cuatro, ¿verdad? Sí, esa es la idea, de llegar a votar a las urnas, porque es un derecho que se nos da a nosotros, los costarricenses, tanto municipalmente hablando como gobierno, cuando se vota por el presidente del gobierno. Es muy importante. De hoy en un mes, exactamente, si Dios quiere, son las elecciones municipales. ¿Va a votar? ¿Asistirá usted a las urnas? Tengo la fe que sí, yo primero sí, hay un deber de, como costarricense, poder ir a poner el votito para, en este caso para nuestro cantón, es lo más importante. Al día de hoy, ¿tiene contemplado acudir a las urnas? Sí, señor. Claro que sí, es un requisito de todo costarricense y algo que hay que disfrutar. Sí, posible que sí, si Dios quiere. Voy a ir a votar, pienso ir a votar, para ver cómo funcionan los nuevos alcaldes, si van a trabajar. Sí, claro. ¿Por qué? Porque es importante el gobierno local. Mucha gente no le da la importancia que tiene que ser, pero sí es importante, porque es el gobierno que vamos a tener más cerca de nuestro cantón. No, no, prácticamente yo, de lo que tengo de vivir, he dado solo dos votos, porque yo prácticamente no creo en los que se reeligen, entonces, ya, pero eso es criterio de cada persona. Una de las mayores inquietudes de las personas consultadas es la falta de información sobre las candidaturas a la alcaldía de nuestro cantón. ¿Conoce usted a los candidatos y candidatas para esta elección municipal aquí en Pérez Celedón? Le voy a ser honesto, no los conozco bien, esa es la realidad. Debemos luchar por votar, también por sacar líderes comunales. En mi comunidad hay, digamos, en el distrito de Rue Nuevo, para hablar concretamente de lo que es el distrito, hay varias personas bastante confiables que se puede votar por ellos, en realidad yo creo que eso me impulsa más a darles el voto. Pero, aspirante a alcaldía, poquita información tiene. Sí, no, la realidad es que tengo poca información, esa es la realidad. Conoce usted a los candidatos y candidatas a la alcaldía aquí en Pérez Celedón. Sí, coloco algunos, pero otros no, sí, ya, bueno, pues yo tengo mis colores definidos, siempre los seguiré hasta el final, sí, tengo otros por ahí también, pero, este, como te digo, este, la fe mía es votar por mis colores, que siempre los he tenido y los llevaré ahí. ¿Pero siente que falta información? Es que yo, yo en eso yo no me meto mucho, en eso no me meto mucho, yo, como te digo, este, yo siempre, oigo ahí algunos y nada más, y de ahí, ahí me quedo, no, no ando, digamos, para ahí, para acá en eso, no, sino que, como, 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 tengo mis colores y, como te repito, ahí es donde yo voy, no cambio nunca mis colores porque esos son los que a mí me enseñaron mis padres, claro. ¿Siente que falta información sobre los candidatos y candidatas? Sí, claro que sí, porque hay muchos que no se conocen, en realidad no se conocen, no tienen ninguna expectativa en cuanto a eso. Falta información y para que los ciudadanos estemos más, más como les, más empapados, más que todo de las noticias y todo eso, para ver y, porque, digamos, hoy en día bonito para los alcaldes y todo eso que piensan aspirar, pero también este, ya, y el voto es muy, muy, como le dijera, necesario hacerlo a ellos para mí, pero que ellos nos ayuden a cumplir. ¿Cómo ven los alcaldes? ¿Qué van a hacer? Pasa igual que los diputados, vas a votar por alguien que en veces casi ni conoces, entonces, no hay información, se vienen a hacer debates, das a conocer los alcaldes, a ver qué proyectos tienen, ¿verdad? Porque la mejor manera de hacer política es no hablar mal de los demás, sino ver qué va a ser bueno. Entonces, el problema este es igual, o sea, viene siendo igual que la asamblea, vamos a votar por alguien que no conoces, entonces, los alcaldes deberían de darse más a conocer. Hay muy poca información sobre quiénes son los candidatos, yo siento que hace falta más información. Las elecciones municipales 2024 marcarán la escogencia de un nuevo alcalde o alcaldesa para Pérez Celedón, que tiene inscritas a 119,589 personas en su padrón electoral.